bienvenidos soy tony un y volvemos a moria aquí tenemos al señor enano cresta roja no es el enano rojo aún cresta roja mirarlo y con su brocha de pintura roja en la cabeza siguiendo las aventuras he estado explorando el primer abismo el primer piso en el primer abismo un poco más en el anteriores episodios tuvimos esta zona de aquí la zona de los trolls y la mansión maldita aún me queda por aquí un caminito que te calles trasgo peso que tenemos que hacer pero llegaremos por aquí supongo esto es una escalera la segunda escalera creo que es y esto no me acuerdo que era pero era difícil salían urx o orcos y aquí es lo que os dije en el episodio anterior que me recordaba las minas del modo historia como veis he puesto aquí una piedra de viaje rápido ahora os enseño esto porque hay sorpresitas también por aquí investigando todo esto y un poco por aquí la entrada he encontrado como cuatro o cinco estatuas y nos han dado los planos de la armadura de Erebor armadura de nivel 2 cuanteletes de placas botas de Erebor y el modo de la patrulla urbana de Erebor y cota de malla de Erebor maravilloso y además cuando la he fabricado porque los más atentos se habrán dado cuenta que aquí hay un maniquí con esa armadura esperando ya pintada de rojo mirala con su pintura rojita a ver tú aquí armadura vieja que no tenía ni las botas y nos ponemos la nueva armadura no pero vamos a hacerlo de otra forma vamos a hacerlo desde aquí que se ve en directo este es mi pijama y el casco rojo el peto rojo los guantes rojos y las botas rojas el enano rojo ha vuelto esto es la roja que te calles la roja no por que la haya pintado con rubí o onyce o no sé qué rollo la roja por la sangre de mis enemigos aunque a veces es verde da igual es roja sangre roja el enano rojo ha vuelto la armadura no es la más bonita del mundo para estar de rojo pero bueno tenía ganas tenía ganas igual que tengo ganas de un rebaje no lo estoy haciendo aún me falta avena hago en todo he perdido la partida bueno ver episodios anteriores para más detalles ahora iremos a por avena roja que en las minas esas hay avena roja avena culto de esas que en las minas hay un montón el enano rojo ha vuelto hasta el escudo está pintado de rojo que boni me emociono os dije en el episodio anterior no sé si lo he dicho antes que esto era como las minas del modo historia y tenemos sorpresa vamos para allá el primer abismo el segundo el primer abismo veis aquí una piedra que se llama ex villamorium sí encontrado la gran caverna de las minas donde construyen el modo historia villamorium la mejor villa bueno la única villa que hice en esa serie así que es la mejor que no hay discusión vamos carga ya sé que va a costar y aquí estamos ex villamorium en este pesadilla no voy a hacer una casa aquí no voy a hacer villamorium no quiero vivir en la pesadilla ir vivir en villamorium de verdad fuera de la pesadilla fijaros decía que aquí había mucha vena todo esto sonará la gran caverna de la mina con diferentes pisos hacia arriba en el modo historia entramos por allí en este modo entrado por ahí detrás detrás por el caminito que hay por detrás de esta piedra aquí esta caverna bastante grande y por aquí son las patrullas orcas y ahí es donde construimos la villamorium dos plantitas incluso una tercera que al final no llegué a hacer qué recuerdos qué bonito y ahí arriba y en esas casas de allá está disco orca la discoteca que todas las noches no me dejaba dormir siempre montado en un festival que no veas me vengaré esta vez va a ser voy a traer su pesadilla voy a destruirlo todo en el modo en esta pesadilla no van a repetir me van a dejar dormir bueno aunque no voy a dormir mucho aquí la verdad a ver avena hay que plantar avena de verdad bueno estas minas son grandes voy a recorrerlas así un poquitín rápido no creo que haya mucha cosa especial mientras por ahí arriba ibas bajando habían un par de casas antiguas y como mucho encontraré pergaminos del montaraz y alguna cosilla si no creo que haya nada miraré los minerales deberían ser los minerales básicos en teoría hierro que esto te lo encontrarás muy cerca en el modo historia te lo encontrarás muy cerca pero ahora no lo sé os hago un resumen y voy rapidito así intento que no se haga muy monótona la exploración de los mapas que pesados los trasgos estos voy a pegar una paliza las minas de moria espero que conduzcan al pozo oscuro y algún que otro tesoro estás interrumpiendo cállate por ahí por favor que te caigas nos ha caído pergaminos de conocimiento es verdad que estos daban vale ese es animal bueno de momento sólo encontrado cobre 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 y cobre por todos lados voy subiendo hacia arriba cobre y cobre y más cobre y por aquí es por donde entramos en el modo historia había una parte élfica ya atrás o algo así ahora mismo no sé qué habrá ahí además en el mapa estamos justo en el medio minas occidentales a vale esta es la piedra esta curioso porque no sé dónde irá esto estamos dentro de la misma habitación y esto te explica esto es lore piedra de la historia explica la historia de las minas occidentales es como un sitio famoso las minas de moria las viejas minas de moria dieron grandes frutos durante miles de años símbolo de gran riqueza y reconocimiento para el reino enano bajo las montañas nubladas sin embargo las vetas de hierro plata y carbón de dún quizás quedaron relegadas a un segundo plano tras haber descubierto mithril bajo carada cantarata cara tajaras o carajas bajo carajas más fácil aunque se abandonaron por las minas con un gran con una gran abundancia de mithril aún queda muchísimo mineral por extraer en las antiguas minas bueno mucho mucho hay mucho cobre pero de momento nada más eso sí me interesa eso del mithril donde está ha dicho en carajas hay que buscar carajas es un sitio de los enanos que llaman carajas ya que carajas que carajas tacha como se diga vamos a ver qué hay por aquí la curiosidad para saber por qué estamos en medio del mini mapa hay peligro de horda en el mini mapa estamos en medio de la habitación ahora vamos a cambiar la habitación donde vamos si es parte de la mina aún esto es cobre y hierro estaño estaño vale cobre y estaño estatuitas vale nos hemos metido en bueno otra vez en las minas de antes la misma esta habitación la hemos visto ya tres o cuatro veces botas de vélegos eso debe ser la siguiente armadura eso es cobre los colores me confunden a veces antes de la anterior versión era más fácil descubrirlos ahora tienen mucho más colorido los minerales que queda bonito pero me confunde cubrir y más cubrir la salida no no hay salida vale mejor menos caminos que explorar vale vuelvo a las minas y voy a destruir disco orco disco orco orco disco orcopolis no tampoco queda bien orco disco no sé a por ellos allí está la discoteca orca es más grande aquí en este modo pesadilla claro es una pesadilla aún más grande fuera de la pesadilla era de una o dos plantas solo y veo tres con techo y hay un campamento orco delante o banderas y es que están preparando ya la fiesta allá abajo está ahí allí en ese parche verde abajo es villamorio y ahí está la discoteca no me dejaban dormir ninguna noche no recuerdo haber explorado esto de por aquí arriba quizás por aquí se puede subir y hacer algo no sé si habrá algo pero estoy viendo a mí y allá arriba y orcos vamos a hacer un camino con mis nuevas bueno no es que sean nuevas pero mis útiles a ver es maravilloso esto es lo que os decía hace unos cuantos episodios de para salvar alturas lo mejor es esto no hacer plataforma mitad de esas pequeñas no no es esto en serio no recuerdo supongo que la habré explorado toda esa zona de por allá arriba pero tan arriba tan arriba yo no recuerdo haberlo visto encima de la discoteca yo recuerdo que la discoteca era uno de los puntos más altos que iba vamos a mirar esta zona a lo mejor es nuevo oa lo mejor simplemente en la otra serie no lo hice pero que hay un camino a ninguna parte todo muy interesante de momento y ahí abajo piedras y piedras y villamorio de aquí me tiraban los cubatas cuando caían cubatas cuando yo le gritaba bebidas los orcos hacen cubatas muy feos muy asqueros los matados bueno voy a la disco no voy hacia arriba esto sigue más hacia arriba pero está difícil llegar voy a rival todo por ahí hay un camino sin salida pero estoy viendo el orco estaba por ahí arriba esa cosa no tiene escalera no pues la única forma que veo yo desde aquí puedo poner aunque sean varios más arriba no me dejas así a ver si puedo poner otra ahí arriba y subir hasta arriba del todo está difícil porque hay unas piedras gordas encima voy a hacer puentes hasta allí sube te veo orco te veo sí sí ahora voy ahora voy no ya estamos con las cosas de las cuerdas de las escaleras puesta puesta falta ahora pero más que tengo ya aquí súper práctica a ver y visto que me pongo la antorcha en la boca si es que por aquí ya puedo subir no como brilla martillo vale y ahí llego a esa zona y si yo por aquí no estaba en la otra serie esto es nuevo bueno es nuevo para mí al menos por ahí puedo romper y para allá o ir por ese puente y ahí hay otra zona también nuevo esto es más grande de lo que yo pensaba vamos a ver arriba exploración de minas porco dónde estás no sé si me to cuenta estaba mirando a ver que esto es un puente estrecho hay que tener cuidado que mira lo que le pasó a cantar a ti te va a pasar también hay adiós estás caído y tú también te vas a caer y hacia abajo y hacia abajo no se ha caído así se ha muerto ok la ventaja de luchar en puentes y mucha niebla como brilla eso a ver que por aquí ratas carne con patas por aquí me gustaría que hubiese algún secretito o piedra y de la valiosa una seta en la tripa del barro resonando nada más he hecho un esfuerzo muy grande para venir aquí recompénsame con nada pero como puedo llegar a la otra zona por aquí se puede ir por aquí está el secreto lo veo tú dame secreto ahí está fragmentos de metal y un jade bueno un jade ahí veo luz vale y esto es para variar cobre pues mira esta ya ok eso es cual fuerza cuerda fibra natural 15 de fibra natural maravilloso hay mucha menos fibra natural tirado los suelos pero hay estos stacks así de 10 15 me he encontrado ya varios y está guay a ver restos de madera hay jades estas que tengo que cocinar lo grande vamos hay hay que rompas madera épica guay piedras valiosas miel o miel me la llevo y aquí hay por allí hay otra dónde va esto a ningún sitio no hay ni nada no te pierdas nada donde vais a ver una exploración donde vais a ver una exploración tan a fondo como ésta quizás también tan aburrida pero bueno por favor tener paciencia además es de noche que se ve menos uy qué haces está atascado a ti corto a ver por aquí a lo mejor me mato hay que me mato que me mato esa piedra falsa esa arenilla ahí hay un puente pues nada me parece a mí que ya hemos explorado el cien por cien de las minas no hay hay piedras bonitas y jave y un poco de cuerda mira que me acuerdo o fibra pero me dejan y cogerla no esperaba esperaba algo más hay mineral si quieres más estaño por aquí tampoco había nada un par de setitas y madera y sigamos bajando por aquí hay otro puente y está roto y eso va no sé dónde va averiguamos aquí el tirapuentes tirapuentes que más de una vez se mata pero bueno por aquí por acá y yo os he dicho al principio que os iba a evitar un poco de exploración porque era muy repetitiva bueno esto es nuevo todo pero un poco repetitivo sí es uno de los problemas que tiene este juego es que a veces todo parece aunque sea una cosa sea de piedra otra cosa sea de madera todo se parece bastante entre sí pero bueno ahora como bajo ya llevo bueno me busco la vida y esta es la entrada de la discoteca ya verás la que tienen montada aquí seguramente a ver no están han dejado aquí ah que tal se habrán ido por allá han dejado aquí una fogatilla y aquí está disco orco o como queráis llamarlo buscadle un nombre le voy a dar fuego a todo ah 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 de momento parece que no han abierto aquí no hay ni brebajes no hay nada a ver ese barril no tiene nada tampoco pero arriba ah 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 bueno el reservado está un poco a lo orco si es que son así son muy muy guarros y aquí hay una especie de escalera mal puesta si es que son los patales si es que lo hacen todo mal y esto está vacío y arriba que ¿dónde está la guardilla secreta? vaya vaya constructores oye pues no está mal la casa son tres plantitas cucas a ver ahí arriba el dormitorio enano aquí construcción y abajo taller y peletería o lo que sea y abajo taller oh hay otra cosa cocina taller y aquí afuera de esto bueno nada una cosa que no os he dicho pero asumo que muchos sabríais es que puedes todas estas casas que te encuentras las puedes reparar con el martillito y quedan como nuevas las piezas que están claro estas piezas son de un material que yo aún no puedo fabricar hacer así ¿ves? y le renuevan la discoteca a estos arcos a ver ahí voy a quemarla o sea pero primero la arreglo es que mis principios enanos son son lo que hay así cuando lo ven bonito se meterán todos dentro y los quemaré con ellos dentro mira que suelo más bonito mira que bonito eso yo no puedo hacerlo no puedo repararlo mira, mira mira, mira como nuevo ¿has visto esta esquina? como nueva mírala entonces si encuentras por ahí una casa que te guste ¿puedo reparar las lámparas estas? ah, pero no brillan voy a decir a lo mejor se encienden si las reparo no si te encuentras por ahí una mansión que te gusta que está a medio construir o entera hemos visto por ahí casas enteras por ejemplo esta tiene toda la fachada bastante íntegra esta fachada de aquí está enterita con sus ventanitas y todo el rollo ¿te gusta una? pues la arreglas con el martillo le haces los cambios que tú quieras igual que lo arreglas la puedes tirar abajo con el pico tiras este trozo de pared esto de aquí o la puerta y la cambias a lo que tú quieras en este sentido este juego ofrece muchas, muchas posibilidades lo destruiré todo bueno, a los que no conozcáis la historia de Discorko es en el modo historia yo vivo ahí abajo principalmente en Villamorium y está esto de los asedios a la base pues hay un bug muy muy molesto y que ha durado toda la serie y es que a veces hay bases que cogen un asedio y con base es un sitio donde haya un petate o haya habido un petate que será el bug en su momento yo aquí puse un petate cuando antes de hacer Villamorium aunque lo quité después siempre había un asedio y la música de asedio y los gritos de los orcos pero da igual allá abajo y aquí arriba no había asedio estaba puesto el asedio o sea, salía la música los ruidos y toda la cosa no se iba y no te deja dormir porque no puedes dormir durante un asedio y venías aquí o ibas allí o ibas a todas las bases y no había narcos que matar con lo cual el asedio nunca terminaba incluso grabando la partida y volviendo saliendo y volviendo a entrar el asedio seguía ahí era un incordio pero de los gordos porque no te dejaba dormir tenías que coger la piedra de viaje para irte al quinto pino a dormir y a veces ni con esas disco orco y pesadilla pero bueno estamos en modo pesadilla ¿no? esto es una pesadilla vamos voy a investigar por aquí a ver qué hay hola buenos días yo no quiero orca al vapor a ver esto es más cobre ¿no? ah no estaño algún día los distinguirá la primera anda lo que había aquí escondido hola bichos estos son grandes ¿no? por la espalda no y aquí hay un montón a ver 25 vale 51 están bastante armados pero yo soy mejor que vosotros me carga la piedra más que el otro a ver tú vas a ser el primero en probar mi martillo de rayos o anti-orco mejor dicho tú también están duritos no se queja de que necesito mejores armas y ni es el trasgo que grita era este vale toma toma más si tienes hambre ahí estás y tú a dormir perfecto si es que para los que no sabéis cómo funciona lo de la armadura aquí la armadura en algunos juegos te puede quitar el daño que recibes es decir imagínate que recibes 100 de daño y tienes armadura 10 y te quita 10 puntos de daño recibes solo 90 ¿no? ay que me quemo idiota soy me acabo de hacer al vapor no tengo nada para comer aparte de unas setas con todo y la armadura el vapor me ha roto toda la armadura bueno lo dicho estas barras de aquí salud comida y armadura es una barra azul que se llena conforme el estado de la armadura y entonces el daño que recibes primero se quita de la armadura por eso veréis que la barra roja no baja hasta que la barra azul se ha ido del todo este indicador de aquí es moral porque hay un sistema de moral luz y sombra cuando estás mucho tiempo en ambiente iluminado aquí estoy justo iluminado lo justito y cuenta la antorcha y el martillito también las fuentes de luz que tú ya sentimos cuentan este medidor de aquí cuando estás mucho tiempo aquí te da depresión por la sombra no es la maldición el humito lila eso es maldición eso es diferente maldición de la sombra pero hay como una especie de depresión de la sombra estás mucho tiempo en la oscuridad tu moral baja y es malo no sé si ibas lento no atacabas o tenías que dormir o te cansabas no me acuerdo muy bien cuánto era cuando te llevaba la moral abajo incluso te bajaba la vida y ahora encima estoy cansado porque llevo tiempo sin dormir no te quedan fuerzas y tu resistencia se ha reducido mucho es esto la barra de energía y la barra de resistencia ya no se llenan hasta arriba solo se llenan hasta aquí porque estoy cansado el sistema de cansancio moral, esfuerzo, armadura es mucho más aparte de aquí tenéis un montón de estadísticas es mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista el juego es muy simple en este sentido pero por aquí no hace falta que hagas nada no tienes que estar mirando los números y todo el rollo solo fíjate que las barritas estén lo más llenas posible y que aquí no tengas nada rojo básicamente se resume en esto pero si quieres ponerte en serio porque hay un montón de cosas objetos y sobre todo comida que te da un montón de números aquí te ayudan esto te quita estas cosas te da bufos es bastante complejo en ese sentido si os gusta ese estilo de juegos y ahora mismo pues se atisba el amanecer y yo estoy cansadísimo y tengo un montón de hambre vamos a montar un minigampamento y a comer y dormir porque es de día tendría que dormir la verdad ay que vida que dura es la vida del minero bueno pues mina explorada del todo he saqueado una cueva de troll me he cargado el troll ya no lo he puesto porque era un troll de nivel bajo y por eso cuatro hachazos del enano rojo y se ha muerto y yo casi también un par de veces pero no pasa nada porque tenía comida de la buena tenía cuatro o cinco de este me quedan solo una pero bueno a ver ordenar tengo un montón de joyitas he encontrado también un campamento orco y poco más la verdad es que nada mucho destacarle muchas moneditas y muchas gemas y poco más y la armadura hecha polvo voy a reparar y a soltar inventario y nos vamos estaría bien ir por esta zona o volver al primer piso que nos falta la orcópolis a lo mejor ya es el momento de ir a la orcópolis yo creo que estaría bien aquí hacer una escabechina bajar para abajo y cargarnos la orcópolis del primer piso en el primer piso no tenemos más iconos ya aparte de la puerta del final y estos dos caminos que no sé por qué no los hice bueno sí porque eran todo Urux y era muy duro el resto está descubierto y el primer abismo pues nos falta esto de aquí que hay un monumento de Durin que es importante pero esto es la mal no la mansión es esta de aquí pero tengo una piedra aquí y me lo voy a soltar bueno descargo y nos vamos bueno pues ya estoy por esta zona que os decía que está la estatua de Durin la zona está amarilla claro no me gusta esta zona porque se necesita para las estatuas el martillo de Shanor y supongo que para la estatua de Durin y Sakai allá abajo venga pati corto no esto es una cuba de troll póntala bueno vamos a dar un paseíto a ver si veo la estatua troll corre anda corre pati corto pero ya hay gente peleándose y la estatua de Durin aquí no está me voy ¿hay salido por ahí? no ah sombra no tengo que venir aquí que hay un troll ven ven no por la etapa ya mano tonto estoy sin energía ahí ahí pelearos entre vosotros yo mientras tanto el tesoro está en medio de la sombra cabrón no he visto las estatuas de Durin está por aquí no se llega aquí solo hay tesoros de troll así que fuera puedo marcarlo en el que tengo aquí un tesoro de troll a ver como ir a marcar mi ubicación troll 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 estos iconos son muy raros como que, ah, 13 de 200 letras bueno, voy a ponerle, yo que sé lucha, reconstruir ah, mira, orcos histórico, construir, atención peligro, marca borraje, tesoros tesoros, ya está bien, esta una espadita vale, aquí yo sé que tengo un tesoro por coger ahí se han quedado pues eso, que esta zona la estatua de Durin se te va por otro lado pero seguramente me pedirá el martillo de Xanore ese que no tengo aún y no voy a poder hacer nada la rata corre más que yo, que triste venga, pati, corto otra estatua y los materiales que hay por aquí son si es cobre o estaño ah, no, es hierro, pero está es que no puedo ni picarlo, necesito un pico superior pero si, tú peleate ahí, déjame en paz bueno, no me parece que me lo voy a encontrar ah, está detrás también aquí hay orquitos interesantes pero bueno, voy a asomarme hacia la estatua a ver y si no, pues mire de esta zona hasta tener el pico y el martillo superior hola y son gordos muy gordos y uno, 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 por favor ah, sí con Urux los Urux son muy complicados ahora mismo martillito, escudo le hago nueve solo con el martillo tú, tú, también ay, ay propiézate perfecto tú mereces un par de martillazos así de los buenos ay, no me des uy, uy a ver si puedo cargarme el cartamento Urux este y ver la estatua pero está difícil va, te tiro flechas vale, a ver Urux gordo ven Urux, 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 Urux hola que no tiréis flechas que pesaos no le hago nada tu orco muere ay, que vienen más por ahí ay, se complica la cosa oh, qué patada me ha pedido es verdad no me acordaba que dan patadas los Urux patadas y estos son Urux normales después hay Urux sombríos Urux de no sé qué o sea, hay tres o cuatro tipos diferentes si no le puedo mal que no se muere ahora, por fin no vayas de chulito que le has pasado que tienes la armadura ya rota otra vez hay un no es un bug es una como funcionan las teclas cuando estás haciendo la animación del martillo muchas veces el escudo no se pone y tú dejas apretado el botón derecho del ratón que es poner el escudo y el enano no tiene el escudo y te pegan una torta pero claro te das cuenta cuando ya es demasiado torta que es un muralla a ver ahora uff pero voy a destruir antes de coger las cosas van a destruir la bandera que no espame más Urux hasta la bandera es dura bueno uff ha costado aquí hay nueva zona y ahí está la estatua de Durin vamos a ver que necesitas si no hay más campamento a ver que habéis dropeado la cosa buena de los Urux es que dropean tomos y diamantes negros que ya he visto algunos a ver monedas armas retazos de tela yo tenía tres diamantes negros uno solo bueno esta es la llave orca bueno el diamante negro va bien siempre va bien a ver que hay en el orco hay en el orco en el cofre tienen que haber más diamantes y el cofre 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 y el cofre eso de ahí arriba que es hay una cosa azul que brilla la madera parece ver un brillo ah son las puerdas pero parece ver un brillo no sé esto adamanto y el cofre y mi cofre vaya por Dios dale ahora que se ha caído aprovecha me bloquea ah no si no tengo el escudo ah win ah que me mata ah que me mata por mi que durosón como otra vez anda vale tengo la armadura destrozada mal estafado donde está mi cofre quiero mis diamantes negros que me ha costado un montón matar los urus estos pero no está mal estafado estará por allá abajo enterrado en las miserias hay otro campamento está siendo durito esto vamos a guardear un poco toma toma uy que ellos también tienen hola yo hago 10 y ellos andan 33 esto no es justo toma 25 llueven orcos se muere voy a cargar el mástil no me da y se me van a puntería le están dando la piedra de adelante que se está rompiendo vale me he cargado el mástil ahora me están dando a mi mi trolleta que me matan y mira como voy de flechas que puntería tiene adiós adiós ahí te quedas no he podido llegar a la estatua a ver venís o voy está siendo difícil esto vamos a ponernos la comida de emergencia la lemba esta que tengo aquí preparadita me gustaría que el orco aparezca el orco el cofre apareciera no está de madera no está hola se ha destruido todo guay no está por aquí el cofre no está por ahí no ha sonado metálico pues no no hay cofre nada me he quedado con la canos eh chicos sin haber visto la estatua donde está abajo como bestias estas encima me dan aquí está no esta no es no la veo a la porra me voy ya volveremos cuando tenga mejores cosas que hacer mejores martillos y mejores armas y mejor anti-urux no podéis subir que lo sé ahí os quedáis eh nos vamos de esta zona verde voy a asomarme la oscuridad voy a asomarme al siguiente camino que está ahí enfrente solo por tener la habitación descubierta a ver vamos a mirar que hay aquí porco vale hay una ciudad con estatuas que no puedo reparar y no hay más caminos pero hay una ciudad por aquí ok ya volveré en el martillo nos vamos nos vamos ahí al segundo piso no al primer piso orcópolis allá voy orcópolis allá vamos estamos en la zona de la orcópolis aquí abajo y por aquí esto debe ser el jefe de la orcópolis supongo zona del puente de cazazún donde podemos dejar casi para el final o cuando tenga las páginas del montaraz aquí están las otras páginas del montaraz estos son páginas no ah no estos campamentos camino de Durin campamento campamento ah son mis campamentos vale son mis hogueras pensaba que era lo del montaraz bueno vamos a explorar esta zona de aquí aquí emocionas graduales porque va a pegar hostias y nos van a pegar hostias por todos lados de momento hierro y carbón un poquito antihorco vamos un ataque al hierro flores rojas de estas que de momento eran para una cerveza pero un poco avanzada no tengo ni la receta este tiene un color diferente esto que es piedra solar piedra solar pero no puedo picarla Dios mío piedra solar esto es muy avanzado y me iría muy bien para hacer las lámparas esas pero como me mezclas hierro carbón y piedras solares me va a dar algo en este modo yo tan acostumbrado al otro que las cosas raras que pasan aquí me sorprenden a ver carbóncete esto es lo típico ve por aquí el jefe puede ser que nos dé una paliza pero bueno si podemos matar los trolls de esta zona más o menos aunque esto es zona roja a ver como son los orcos son urux si no recuerdo mal eso es piedra solar también me pones la miel delante y no puedo catarla venga te peso el culo paticorto podría estaría por ahí atrás pero no puedo llegar hierro voy a dar una vueltecita volveré y volveré a por ti piedrecita a ver que hay por aquí de momento para ser la orcópolis veo pocos orcos metal o hierro mejor dicho raro que no haya ni un solo acamamento orco vale el jefazo estará ahí abajo supongo bueno no abajo a la derecha aquí no tiene que haber nada nada y aquí engancha con el camino este vamos a abrirlo carbón dale calla creo que el pico es lo más avanzado que tenemos nivel 3 y no me permite coger la piedra solar imaginaos hola sorpresa perfecto perfecto que te caigas hombre con trasgos vale no veo nada especial es un pobre trasgo he hecho una carga al correr y pulsar bueno ha hecho una carga porque se ha ido hacia por el hacia el bicho vale vamos a terminar de abrir esto y después nos vamos ya por el jefazo que feorco voy a por ti lo sabes ¿no? a ver a ver bueno ahora mismo no voy ahora en cuanto habla flagelo ah vale si es mi martillo este es la encrucijada ¿no? no 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 es la encrucijada si si es la encrucijada siempre veníamos por aquí a la izquierda nos fuimos al quinto pino ahí está la puerta por donde entraron en las películas del señor de los anillos Gandalf y la compañía del anillo te harán enseñar en episodios anteriores por si acaso no habéis visto si no recuerdo mal y si no lo entiendo mal estas son las puertas detrás de aquí aquí detrás hay un lago donde le salió el kraken la película creo que era la película o en el libro o en los dos no me acuerdo y esta es la puerta por donde entró la compañía del anillo que por detrás lo he usado de portada del episodio anterior está el garabato azul ese de forma élfica aunque se supone que es enano unas runas en azul foforito pero por supuesto esto es una salida muy buena pero no me deja ni intentar utilizarla y no tiene el hechizo del dragón ni tiene nada caca caca es de la vaca que sale por aquí y se acabó el juego vale y este es el otro camino que aún no habíamos cogido y que va a la orcopolis voy a por el gp bueno ya hemos llegado me han hecho dar toda la vuelta o a lo mejor por aquí va directo y yo he dado toda la vuelta pero aquí tenemos ahí enfrente rompiendo esa pared debe estar el jefe me he montado aquí una mega mini base vamos a reparar todo aunque está bastante bien unas comiditas para comer la cama adjudicar vale ya está adjudicada es de noche ah pues voy a descansar porque me parece que los orcos por la noche son más fuertes no estoy seguro la fuerza de turín corre por mis venas ahí es un dicho muy enano ahora desayuna un buen desayunico ahí está y el otro también ah no no hace falta soy tonto bueno da igual todo reparado los pimientos la fruta deshidratada de esta noche ponte las lembas de emergencia este lo estoy usando bastante el de tristeza te permite correr durante 20 segundos 30 no es mucho más pero sin gastar energía resistencia con lo cual ahora con el jefe que voy a correr mucho me parece a mí supongo que lo vamos a usar también vamos sí, sí, algo me llené ya voy, ya voy hola qué tipo de orco eres tú orco orco normal vale, vale no hay blindados ni euro este no tiene ni armadura casi ah, no me dejaba avanzar porque estaban saliendo estos del suelo o algo así me repelé la armadura que la acabo de reparar por favor es todo lo que tienen no, pero vienen muchos estos son como las hormigas una es fuerte pero vienen en grupito ven pa'cá ven aquí bichito orquito vale, vale ahí oh, han cambiado si este es el jefe no, no puede ser el jefe tiene que estar más abajo aunque ese tiene una armadura extraña no, es un orco normal no, no, eso no es el jefe voy a decir que han cambiado porque el jefe estaba en una especie de arena aquí hay dos campamentos orco vamos a tener que reparar igualmente así que vamos campamentos bienvenidos he entrado por la puerta de atrás lo siento soy un desagradecido y un un malnacido enano como decís vosotros sorpresa toma no veo rompemos esto y nos vamos al siguiente acampamento a romper el spawner y la minecraft perfecto mira la data para salir a uno los quito vete además tú eres el pesado vale y ahí detrás pues tienen que haber más horquitos y no hay camino o sea no sé muy bien cómo querían que entrase en esta fortaleza por la puerta de enfrente al menos porque está cerrado sí está totalmente cerrado jajaja visto los orcos que listos son ponen puerta de entrada principal aquí apuntando a un muro muy bonito pero es un muro jajaja eso me pasó también en el modo historia había un campamento muy importante ya tirando al final que había que encontrar y estaba escondido en una habitación que había que entrar por un agujerito por el techo casi casi o sea me costó horrores encontrarlo en este caso lo hemos encontrado rapidito y hemos entrado por la parte de atrás pero no pasa además hay que entrar por aquí sin tirar la puerta vamos a ver que tenemos supongo que el cofre orco trae lo de siempre ¿no? a ver llave reflejos y poder y una piedra solar guay guay piedras solares bienvenidas son fragmentos de metal que tengo que reparar a ver llave ¿qué hay aquí? otra piedra solar maravilloso y cuatro de pirámides negros que está muy bien a ver recogemos ya sabéis el basurero lo recoge todo y ¿y ahora qué pienso? ¿y el jefe? ¿no hay jefe? tengo que tirar las puertas para que aparezca yo con Orcópolis pienso en jefe en una especie de arena que está él como elevado y salta y salta hacia ti lo habéis visto en la otra serie un montón de veces pero parece ser que no a lo mejor simplemente es que está la ciudad y ya está ahora que pienso es verdad el jefe debería estar aquí no puedo avanzar más a no ser que esté arriba o abajo pero no he visto escaleras ni nada para subir y bajar ¡ay! que Orcópolis más pocha bueno he cogido ven, ven anda, ven que estoy cabreado me has dejado sin jefe bueno he conseguido piedras solares y diamantes negros que no vienen mal qué pocho no estará por el otro camino rojo que he dejado sin mirar para tener que dar toda la vuelta otra vez a ver, reparar aprovechando que está montado el campamento vale lo voy a desmontar todo esto es un cul de sac como se dice en varios idiomas es un camino sin salida para dejar aquí el transportador para esto que no hay nada no vale la pena a ver eh ang de presteza corre, corre, corre puedo correr no corro más rápido pero al menos no gasto energía puedo correr sin parar y eso está guapo también sabemos que en esta zona hay para minar piedras solares que mira muy bien en cierto momento cuando tenga el pico superior hay que venir aquí a por todas las piedras solares seguimos y no os voy a decir donde en el modo historia donde me metí yo para buscar piedras solares porque me encontré hasta un perro demoníaco pero con eso os lo digo todo si tenéis curiosidad ya sabéis lo de siempre a la otra serie ya está muy entretenida pero la otra no desmerece nada eh la hizo bastante famosa en el canal por aquí corre, corre, corre vale, pero la pesteza esta durará como un minuto creo más o menos está bien un minuto corriendo sin parar ahí, ahí, piedricitas volveré y sigue aquí corto me gustaría que le aumentaran un poco la velocidad del personaje o que hubiese un brebaje que hiciese que corriera más porque te pegas unas pateadas a esta velocidad que cuesta esto sí es un carbón por aquí a ver ah, es esto ah, está aquí míralo ese es el jefe ah, mira he pasado por delante y no lo había visto he dado toda la vuelta a lo tonto ese es el jefazo ese que hay que tiene capa de superman es el jefe vale voy a montar el campamento que he montado antes allí y nos vamos a poner vale quite el campamento hecho porque es que ya podría ser un plano tiene que estar aquí fabricando a ver señor jefe no os asustéis porque la primera vez me alucinó por lo que va a hacer ahora hola el cartero los senanos han vuelto habéis venido a rendir tributo a Volkak descendiente de Azog el auténtico señor de Moria llueven orcos no, no yo soy el autoproclamado señor de Moria tú eres caca por cierto me estáis ojagando sin veros así que todos han trasguitos han cambiado el comportamiento del jefe normalmente en la otra versión el jefe pegaba un salto al estilo superman espera ahí viene ya tiene barra y saltaba hacia ti o sea saltaba aquí a la puerta y la ha dado la espada a ese a ver señor de Moria con todo targos voy a farmear ya que no hay efecto esto es un orco au ¿dónde vas? no, no, no huyas ha salido a ver señor jefe venga usted y era divertido porque ya verás ah, no no me manda volando me mandaba volando un montón de metros hacia atrás vale 25 está muy bien de daño bueno tiene barra de vida y si no hay nadie más que moleste se va a morir rapidito ruedo pega pega rueda ah rueda pega pega rueda pega pega rueda pega pega se murió HD Durin 1 de 4 huir cobardes he cargado a vuestro jefe una moneda un lingote 8 lingotes de acero ya podía serme dado lingotes de xanor de esos de la leche a ver ¿qué hay por aquí? un diamante en negro 8 diamantes en negro maravilloso zafiros 2 topacios 2 mineral de hierro 9 ¿a qué? pergamino de construcción 1 y pieles 8 pieles vale 8 pieles no vienen mal tampoco y nos han dado ha salido el mensaje de un fragmento del hacha de Durin tenemos un voy a decir una emisión pero en ningún momento me lo han dicho la verdad que es recuperar los cuatro fragmentos del hacha de Durin y fabricarla ¿y por qué? porque el hacha de Durin no me acuerdo la excusa que nos daban del hacha de Durin la verdad el hacha de Durin rompía algo no voy a hacer spoilers porque no es que no nos han explicado nada y aquí hay dos cofrecitos en esta tapa que una vez intenté abrir para ver que había debajo pero no se puede hay suelo y resolución ah no no son estos y piedras solares otra vez y diamantes negros es que es que que me den piedras solares aquí me está flipando maravilloso el de protección ¿por qué no voy a llevártelo? porque tienes caca ¿no? caca caca vamos a dejar el mineral de hierro está claro los albar estos vale y acumulando monedas como un cosaco vale esto era una escalera si no recuerdo ah no esta escalera no funcionaba no tenías que hacerlo tú pero bueno en el modo historia el hacha el fragmento del hacha de Durin estaba arriba en esta tarima y tenías que subir aquí no lo han dado directamente al matalaje ha sido un jefe sencillito jefe de primer piso por llamarlo de alguna forma eso es piedra solar pero necesito el pico y además uy un rozagao hola buenos días ya está adiós quedan más rozagao si sabéis que tu jefe ha muerto porque te has olvidado de ir a por él no ok y esto de aquí es roca esto es normal curioso carbón el carbón está en roca normal la piedra solar está en adamantoc y por en medio está el granito y hay tres pies de estos o cuatro aquel es el tercero y este es el primero el del medio es el granito izar ese que hemos visto en algún sitio que nos piden en algún sitio más bien y aquí a veces hay joyas pero esta vez no pues me parece a mí que hemos terminado no veo nada que mirar hierro o carbón esto está vacío aquí hay más orcos rezagados esas piedras solares que no puedo dominar y ya está irán apareciendo si te quieres quedar aquí a farmear pero no hay muchas ganas la verdad por aquí la salida ¿dónde está la salida? por aquí recuperación pati corto vamos pues hemos exterminado nuestra primera orcópolis desaparecido un poco aburrido ¿a que sí? no sé ha sido muy sencillo es que estoy hecho en máquina es que nos vamos a buscar enemigos más fuertes que esto al final me diréis que estoy aquí rellenando tiempo para hacer contenido y no yo quiero aventuras y duras y difíciles pero quiero morir lo dejamos espero que os haya gustado comentarme que os ha parecido ya sabéis que tenéis que suscribiros para que yo esté contento Donium y el enano rojo también estará contento si os suscribís si comentáis y si le dais sobre todo si le dais al me gusta por favor darle al me gusta para yo tener ánimos y ganas y conocimiento de que queréis un siguiente capítulo del enano rojo muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado